En el novio, acá más vio te veré. ¿Ururrunguegumasare? 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 En un río, nunca me olvidé de ver, porque tú no me tomas a Dios Ni nunca me olvidé de ver, porque tú no me tomas a Dios Ni nunca me olvidé de ver, porque tú no me tomas a Dios Ni nunca me olvidé de ver, porque tú no me tomas a Dios